y nos vamos a meter ya un poquito más en materia con Scratch a partir de ahora todos los talleres que vamos a hablar va a ser acerca de esta herramienta de Scratch hablamos de una herramienta que está basada en un lenguaje de programación lenguaje de programación en bloques con el cual vamos a poder hacer proyectos muy potentes y de hecho en este tipo de lenguajes de programación visuales se están desarrollando por ejemplo Snap, otros lenguajes que me permiten hacer cosas bastante potentes cosas que requeriría mucho tiempo haciéndolo en un lenguaje convencional de texto Scratch es un lenguaje de programación visual, decía, muy fácil, muy intuitivo y además está adaptado para que se pueda utilizar en edades tempranas a partir de los 7-8 años la limitación básicamente es ese ratoncito que os decía antes y que sepan leer, escribir, bueno, también para poner historia leer y escribir, es decir, esos 7-8 años, ¿vale? a partir de esa edad se puede utilizar sin problema ¿qué podemos hacer con Scratch? pues muchísimas cosas, podemos hacer historia, podemos hacer animaciones podemos crear videojuegos, podemos utilizarlo para crear nosotros nuestros propios recursos ahora, la idea fundamental de Scratch siempre está en que sea el propio alumnado el que cree sus historias, sus videojuegos aunque en infantil seguramente el enfoque que os demos es con esta herramienta vais a poder realizar proyectos para que vuestro alumnado pueda aprender en primaria debemos de cambiar ese chip y son los niños los que se tienen que sentar en el ordenador a funcionar, a empezar a programar con este lenguaje de programación bien, a mí me gusta presentar Scratch como una tecnología que tiene suelo bajo paredes anchas y techo alto decimos que tiene suelo bajo pues porque cualquier persona casi sin conocimientos va a poder dar sus primeros pasos y va a estar muy asequible, casi a nivel del suelo es decir, lo vais a ver vosotros vais a hacer un primer proyecto dentro de nada y en ese primer proyecto, oye tres pautas, oye y ya puedo hacer un proyecto de Scratch pero además tiene las paredes anchas y es que todo el mundo cabe caben las personas que les gustan los videojuegos caben las personas que les gustan las animaciones caben personas que le van más los artísticos el que le gusta cualquier persona cabe porque como decía Pau vamos a tener como un lienzo en blanco en el cual cada uno puede dejar su propio arte puede elegir para qué quiere utilizar esa herramienta y por último tiene el techo alto no nos equivoquemos el que sea sencillo al principio de empezar no significa que no podamos cada vez crecer, crecer, crecer y tenga un tope bajo aunque muchas veces Scratch engaña porque ya veréis que la primera interfaz es un gatito y ese gatito tú dices ya estamos con el gatito pero es que el gatito puede hacer muchas cosas o quitamos ese gatito y ponemos ahí cualquier tipo de objeto y podemos hacer grandes cosas ya digo, videojuegos que por lo menos a mí me marcaron en mi infancia como con un Mario Bros o como un Donkey Kong pues hemos sido capaces de crearlos en video tutoriales que tenemos por ahí de programamos y hemos podido crear casi con dos lacrimones diciendo mi infancia y aparte las personas que se han forrado creando este videojuego yo he sido capaz de hacer eso mismo utilizando este tipo de herramientas por lo tanto permite hacer cosas sencillas pero a la vez el tope lo vais a poner casi vosotros muy pocas veces el tope lo tendrá Scratch normalmente el tope siempre lo pondremos nosotros hay un video si queréis después lo veis el de presentación de Scratch lo voy a omitir bien y decía decía también Pau que en cuestión de días la verdad que es que estamos muy ansiosos todos los que estamos muy metidos con el tema de Scratch pues estamos ya deseando que llegue el momento en el que ya estrenen la versión 3.0 de Scratch está prevista más o menos es una versión además que llevamos muchísimos años queriendo que salga sobre todo por las grandes limitaciones que tiene la versión actual que es la 2 esa versión actual funciona con Flash que básicamente lo que viene a decir es que ya los teléfonos y las tablets no funcionan ninguno con Flash Flash fue una tecnología que fue pionera fue puntera y se utilizaba en todos los dispositivos dejó de serla y Scratch estaba hecho con Flash eso hace que si a vosotros os mandos un enlace del proyecto que yo he hecho lo comparto y lo intentéis abrir con el móvil lo que os va a salir es esto no es compatible con Flash con lo cual no podéis ni siquiera verlo ni podéis hacer absolutamente nada bueno pues esta película que la hemos sufrido muchos años va a cambiar dentro de muy poco hay una conferencia que es la Scratch Conference que bueno que Pau también estará por allí en la que previsiblemente van a estrenar esa versión 3 pero ya tenemos una pequeña preview que os he puesto aquí donde podéis ya ver más o menos como va a ir enfocada de hecho en Programamos publicamos hace no mucho un post en el que analizábamos oye nuevas instrucciones como se colocaban las cosas bueno fuimos analizando un poquito como va a ir esa versión 3.0 la temporización básicamente va a ser si ahora mismo ponemos en un navegador Scratch la que hay colocada ¿vale? en scratch.mit.edu la que hay colocada en la versión 2 todo el taller va a ir sobre la versión 2 porque no tiene ahora demasiado sentido que la hagamos en la 3 pero el paso de la 2 a la 3 va a ser muy liviano va a vamos simplemente cambian algunas cosas las instrucciones pasan a la izquierda pero vais a saber sin ningún tipo de problema si sabéis con la versión 2 pasar a la versión 3 bien decía que la temporización va a ser pues de aquí a en agosto tenían previsto lanzar una beta la beta es simplemente pues que ya tenemos una versión que más o menos tiene todas las funcionalidades para que la podéis utilizar la preview ahora no podéis descargar los documentos no podéis descargar el proyecto no podéis compartirlo simplemente es verla ¿vale? lo que es una preview ¿vale? pero con esa versión beta ya vais a poder empezar a trabajar y a partir de enero se supone que ya Scratch 2 pasa a ser Scratch 3 ¿vale? pues eso simplemente para que lo tengáis ahí anotado ¿algunos datos de la comunidad? pues ya lo presentaba antes Jesús ¿vale? es una comunidad bastante extensa donde fijaros que la franja de edad que se utiliza pues está muy enfocado para el tema de los niños lo veis que desde los 6, 7, 8 años pues en adelante tampoco es despreciable aquí la persona de 80 años ¿vale? pero hay un rango de edad bastante amplio en los que se utiliza pero fijaros como la campana está agudizada en torno a esa edad por lo tanto es la edad ideal para utilizarla dentro de nuestra jaula y vamos a ver qué cosas son las que nosotros podemos hacer con Scratch mira por un lado por ejemplo podemos trabajar lo que es lengua por ejemplo haciendo historias interactivas trabajando el vocabulario pronunciación fábulas y a mí me gusta porque al principio cuando se ven este tipo de proyectos tú dices pues realmente este tipo de proyectos no tiene unos gráficos no tiene pero es que da igual cuando nosotros trabajamos en las jaulas lo que yo quiero es pues en este caso fíjate que un niño me dibuje y desarrolle también su lado artístico que me dibuja a Caperucita que me dibuja al lobo y que cree su propia historia de Caperucita y del lobo había una niña que se llamaba Caperucita Roja y vivía con su mamá un día la mamá le pidió a Caperucita que vaya a la casita de la abuelita para ayudar a la mamá a fiesta fíjate que hay veces que nosotros cuando utilizamos la tecnología nos creemos que todo tiene que tener unos gráficos y tal y simplemente con la tecnología lo que estamos posibilitando es oye pues lo que hacíamos antes también de que dibujen unas cartulinas que puedan pero lo estamos haciendo como más interactivo estamos grabando una historia en la cual ellos tienen que elaborar su propio cuento ese cuento luego utilizarán el micrófono para grabarlo luego pueden trabajar incluso en el área artística pueden trabajar para hacer sus gráficos ¿vale? y hacer cada una de las ilustraciones y con todo eso podemos trabajar lo que es un cuento venga vamos a empezar ya con Scratch vamos a meter la página scratch.mit mit.edu bien pues lo primero que vamos a hacer entonces vamos a darle a un etr scratch quien no tenga cuenta quien tenga cuenta inicia directamente desde su cuenta existe una versión offline que se descarga en el ordenador ¿eh? en este caso claro el condicionante es la wifi que tengáis en el centro si hay buena conexión yo al menos era mi caso y hemos estado utilizando siempre online pero bueno podéis descargarlo y cuando descarguéis el programa en el ordenador la versión offline hay una opción luego de compartir directamente el proyecto le damos a archivo compartir el proyecto tienes que introducir el usuario la contraseña y pum te lo sube directamente en cuanto tengas conexión a internet bueno los proyectos si los compartimos es cuando lo puede ver todo el mundo pero si estamos creándolo en proceso de creación o si simplemente queremos tenerlo nosotros hay la opción de no tenerlo compartido eso sí bueno hay que saber simplemente que el equipo de Scratch y que ve tanto proyectos compartidos como si no si queremos hacer un proyecto secreto pues entonces tenemos que utilizar la versión offline es tan auténtico bien le vamos a crear un nuevo proyecto vamos a hacer un mini tour para saber bien como tenemos los distintos elementos puestos por la pantalla necesito que simplemente van a ser dos o tres minutos necesito que dos o tres minutos todo el mundo mire para acá para poderlo identificar aquí y luego os paséis a vuestros ordenadores mirad el proyecto de Scratch tiene como tres grandes partes tiene la primera que como en el Flappy Bear que hemos programado antes tenemos el escenario digamos que es la parte en la cual se muestra la ejecución de mi programa vamos a tener en la parte superior dos botones una bandera verde y un círculo rojo que van a significar empezar un proyecto y parar el proyecto ¿vale? normalmente los proyectos en Scratch nosotros hacemos que comiencen cuando pulsamos esa bandera verde por lo tanto vamos a tener un evento que diga oye cuando yo pulso la bandera verde ¿qué hace? y a partir de ahí empezaría mi proyecto de Scratch en la parte inferior vamos a tener los distintos objetos que pueden integrar ese proyecto vamos a centrarnos si estuviéramos haciendo un videojuego si estuviéramos haciendo un videojuego por ejemplo de naves pues uno de los objetos sería la nave otro objeto podría ser el disparo para que cuando dispare el disparo salga hacia arriba hacia la derecha otro objeto sería el enemigo la nave enemiga etcétera etcétera bueno pues esos distintos objetos yo los puedo ir creando en esta parte inferior de aquí y para cada uno de esos objetos nosotros vamos a tener una parte derecha en la cual tenemos la programación de ese objeto fijaros que esto es como si fuera vamos a imaginarnos que vamos a hacer esa fiesta de fin de curso que tanto os gusta ¿vale? vamos a hacer una obra de teatro y tenemos a los niños de nuestra clase los tenemos todos aquí y a cada uno de los niños le tenemos que decir exactamente qué es lo que tiene que hacer en cada momento pero exactamente bueno pues eso sería programar cada uno de los objetos Manolito tú cuando presiones la bandera verde te tienes que esconder pues cuando presiones la bandera verde que se esconda Manolito ¿vale? y cuando tal persona diga tal cosa entonces apareces y dices un mensaje bueno pues todo eso sería lo que nosotros vamos a ir trasladando a la programación fijaros que lo que ha programado Pau lo tenemos en Sprite 1 que sería nuestro gato de Scratch pero si nos pasamos al avión fijaros que parece que desaparece esto es un susto primero que os estoy evitando porque le das a otro y dices ya tenía todo programado y ahora me ha desaparecido absolutamente todo y levanta corriendo la mano no pasa nada ¿vale? simplemente que lo tenemos aquí uno y otro cada objeto se programa de manera independiente luego veremos estrategias para saber qué es lo que está haciendo un objeto ¿vale? y que se integren unos con otros también tenemos una parte que parece que está aquí un poco como apartada y es porque es el escenario ese escenario que tenemos detrás esos fondos ¿qué es lo que podemos hacer en el fondo? bueno pues le podemos quitar ese blanco y le podemos poner cualquier otro fondo a través de unos botones que tenemos o también incluso podemos hacer algunas cuestiones de programación ¿vale? fijaros que Pau solamente mientras yo estoy hablando con dos o tres cosillas pues ya ha creado un proyecto en el que un gato está en un desierto pasa un avión y o lo mismo el avión podía ir poner y el gato caerse en fin podía ir creando distintas cosillas ¿lo veis? ¿no? ¿vale? claro la parte más interesante ¿dónde va a estar? nuestra parte interesante va a estar aquí ¿vale? en esta parte derecha vuestra bien en esa parte derecha vamos a tener tres pestañas la primera la primera sería la de programación esa es la más interesante porque ahí vamos a tener todas las cosas que puede hacer mi objeto mi objeto puede esconderse puede decir una frase mi objeto puede cuidado decir significa que salga un bocadillo dale ahí Pau el bocadillo presiona el espacio se muestra y va a decir hello dale al espacio y va a decir hello ese es el decir ¿vale? pensar cambiaría y tal tenéis un montón de opciones ¿vale? cambiar el tamaño etcétera etcétera también se puede mover por la pantalla también va a poder decir cosas va a poder ejecutar sonido todas esas acciones fijaros que cada una habría yo que sé muchísimas miles de instrucciones necesitamos de alguna forma poder identificarla y lo hicieron genial bajo mi punto de vista y es ponerle como unas categorías arriba donde nosotros agrupamos las que sean de movimiento pues todas las instrucciones de movimiento las ponemos en esa categoría de movimiento pero además le ponemos un color que cuando lleváis dos días con Scratch le decís uy está de movimiento y está aquí ¿vale? al nada lo identificáis ¿vale? por lo tanto las de movimiento serían azules las de apariencia serían morados ¿no? ¿vale? etcétera etcétera rosas serían las de sonido etcétera etcétera para poder utilizarla simplemente lo que ha hecho Pau simplemente tendríais que ir cogiendo la instrucción que quisierais y la vais poniendo una detrás de otra fijaros que lo ha ido acumulando ¿veis que tiene como una pestañita? además si lo retiráis retíramo un poquito esta Pau o el de mostrar este retíralo un poquito para abajo o el decir y si la acercáis fijaros como se ilumina ¿lo veis? ¿qué se ilumina? los de atrás no evidentemente pues se ilumina ¿vale? incluso hace como un clic que significa oye que se ha juntado ¿vale? por lo tanto cuando tú presiones la bandera verde cuando presiones aquel botón lo que va a hacer es esconderse cuando presiones la tecla espacio lo que va a hacer es mostrar y decir hola ¿lo estáis viendo más o menos claro? ¿veis? es que es sencillo ¿no? súper sencillo ¿vale? bien aparte de la pestaña de programas vamos a tener la pestaña de disfraces donde un mismo objeto puede disfrazarse y cambiarse en cualquier momento y ser cualquier cosa ¿vale? por ejemplo en este caso para hacer un efecto de movimiento del gato podríamos ir cambiando de un disfraz a otro ¿vale? y así hacemos el efecto de que ese gato se mueve un poco así ¿no? pero bueno y también tenemos el de sonido esto siempre me arrepiento de decir esto pero bueno porque a partir de ahora se verán gatos durante todas las sesiones de los talleres ¿vale? y tenemos un montón de sonidos bien pues esto básicamente es Scratch pues lo primero que yo quiero que hagáis va a ser un proyecto de presentación habéis hecho unas presentaciones súper chulas pero yo quiero que utilicéis Scratch para presentaros entonces para presentaros simplemente os lanzo el reto de utilizar estas instrucciones ya sabéis las instrucciones esta por ejemplo de aquí como tiene este color estaría dentro de eventos os la he puesto aquí señalada para que las tengáis todas ¿vale? esta de aquí que es de mostrar esconder decir o pensar serían de apariencia están dentro de ahí y por último en movimiento tendríamos la de ir a o deslizar hacia un sitio y antes de que nos lancemos os voy a poner estas dos en acción para poneros un pequeño truquito para que la podáis utilizar el objetivo queda claro ¿no? hacer un proyecto de presentación donde todos nos presentemos o cada uno se presenta a sí mismo elegís un objeto el que queráis etcétera lo voy a hacer yo para que lo veáis ¿vale? y os dejo trabajando yo elegiría un objeto ¿dónde accedo al objeto? este iconito que tenéis aquí de nuevo objeto ¿lo veis? nuevo objeto el primero el primer icono y yo cogería ahí y yo diría hoy me siento o yo de forma general me siento yo que sé si me gustara mucho el fútbol oye pues puedo hacer que un balón sea el que hable y el que diga yo soy tal 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 o no una persona normal o yo que sé o cada uno que se siente bueno tampoco espérate vale tampoco me siento yo así pues yo que sé como si fuera un dragón vale pues ya ha elegido el objeto y ahora simplemente vamos a utilizar eso que os he dicho esas instrucciones que os he dicho hay una simplemente que os quiero poner para que la tengáis clara cuando nosotros posicionamos los objetos en la pantalla realmente estamos utilizando un sistema de coordenadas ¿vale? ese sistema de coordenadas tiene el centro aquí en el aquí en el centro de la pantalla tenemos el eje X y el eje Y en el eje X digamos que va 0 y sería menos 240 y llega hasta 240 mientras que en el superior va 180 y menos 180 en este fondo que os va a poner PAU lo vais a ver bastante bien ¿vale? que vamos a tener ¿vale? esos serían los objetos a la hora de posicionarlo tal vosotros diréis pues no me ha dicho que esto es para 7 años y ahora me mete un eje cartesiano y ahora tal y ahora cual vale pero hay un truquito para no tener que trabajar todo esto si no queréis y él lo es el siguiente en vez de decir que mi dragón lo voy a colocar en la posición X menos 200 y en la posición Y0 ¿vale? que suena un poco así para un niño no le gusta eso pues nosotros lo que hacemos es que situamos el dragón y ahora fijaros en esta instrucción de aquí ¿eh? esta de aquí la de ILA cada vez que yo posiciono ese objeto en un sitio fijaros que ahora tiene menos 150 12 pero si lo cambio fijaros que ahora la instrucción tiene relleno eso ¿vale? truquito nosotros posicionamos el objeto donde quieras por ejemplo yo quiero que mi dragón empiece ahí justo ahí ¿vale? y en ese momento puedo coger esa instrucción de ir a y ya tiene rellena las coordenadas acto seguido yo quiero que mi dragón esté aquí y que después se deslice hacia por ejemplo hacia el centro pues cojo cojo esta instrucción de deslizar que también os la he puesto como disponible y ya tiene las coordenadas rellenas porque he arrastrado primero el objeto y después la he cogido por lo tanto me la he rellenado si ahora yo le doy si le hago doble clic se va a ir ahí y se va a ir para acá si le hago doble clic va a ir ahí tened cuidado porque hay veces que nosotros al principio del todo sobre todo nosotros creemos que el objeto si yo lo he colocado aquí al principio siempre va a estar ahí no, no, no el objeto sale donde se haya quedado anteriormente tenemos que decir exactamente donde queremos que vaya por lo tanto yo le digo oye igual que el niño es la función niño tú de ahí y de ahí sales hasta allí pero tiene que saber que tiene que salir de allí porque si no le decís que salga de allí el niño sale de allí ¿vale? por lo tanto tenemos que decirle ir a esta y deslizar le metemos un evento al presionar la bandera y fijaros que proyecto más chulo ¿vale? y ahora puedo ya ha salido ahí y ahora puedo decir hello porque yo soy de inglés o no pero ¿vale? y vais poniendo cosilla le cambiáis el fondo ¿entendido? a trabajar venga vamos al lío si os sale si os sale en inglés o queréis cambiar el idioma incluso a catalán austera gallego lo que sea aquí en la bola en la bola del mundo al lado de la palabra scratch podéis cambiar el idioma bien ¿qué tal han ido esas presentaciones? ¿bien? ¿vale? ahora toca la segunda parte que es vamos a ver esas presentaciones que habéis hecho entonces lo primero importante no pongáis esas caras no pasa nada podéis compartir vuestras presentaciones nadie se va a reír ¿vale? lo primero que tenemos que hacer imaginemos que esta fuera mi presentación venga paramos un momentito los proyectos por favor que si no nos volvemos locos bien fijaros como tenemos en la parte superior derecha tenéis un botón que se llama compartir por favor ahora miradme a mí un segundito paramos 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 vale fijaros como tenemos en la parte superior derecha tenemos un botón que permite compartir ese botón de compartir hasta ahora digamos que hemos trabajado de modo oculto estamos haciendo un proyecto a partir de ahora cuando yo le pulse ese botón de compartir eso va a ser visible para cualquier persona del mundo cualquier persona del mundo os puede conocer y dices ay por Dios y vas a ver mi proyecto no pasa nada ¿vale? no pasa nada es vuestra hay gente que es vuestra primera vez la primera vez que compartís un proyecto scratch es muy bonito ¿vale? vosotros le dais a compartir y eso va a estar disponible si le hacéis una carta de felicitación a vuestra madre a vuestro padre a vuestro hijo a vuestro nieto a quien sea pues le podéis después pasar el enlace y esté donde esté lo puede ver en un ordenador y podéis hacer tarjeta de felicitación podéis hacer lo que os dé la gana le cambio al título ¿vale? le he puesto presentación ahí arriba ahora ya está todo dispuesto para darle a compartir hay gente que esto le da mucho miedo porque porque dice lo comparto pero yo no lo he terminado no pasa nada todo lo que vayáis haciendo se va actualizando es decir que la persona que se meta ahora ve el proyecto tal y como está pero si modifico algo luego ese cambio se refleja por lo tanto no pasa nada ¿vale? podemos seguir trabajando hay una opción para indicar que esto es un trabajo en activo si marcáis esta casilla de borrador pues se indica que el de que es el trabajo en la ley vale ahora tenemos que rellenar tres casillas la primera que son las de instrucciones es una casilla que parece que bueno mucha gente la ignora al principio sobre todo pero oye he visto proyectos por ahí que al presionar el espacio es cuando pasa todo no al presionar la bandera presionar la bandera y se oculta el personaje y ahora le deis al espacio y ya sucede toda la historia no podemos pretender que la gente se meta dentro del código lea todo el código para saber cómo poder ejecutar nuestro proyecto entonces ¿qué hacemos aquí en instrucciones? pues en instrucciones escribimos cómo hay que hacer para manejar nuestro proyecto haremos un videojuego más adelante pues ese videojuego si voy a utilizar la flecha derecha flecha izquierda para moverlo pues tengo que decirle al presionar la flecha derecha para mover a la derecha presionar la flecha izquierda para la izquierda cuáles son los controles ¿sí? ¿vale? ahí en instrucciones puedes poner por ejemplo pulsa la bandera verde y siéntate para disfrutar de una gran presentación bueno pues lo ponéis ahí notas y créditos oye pues si hemos utilizado fíjate es crache libre es completamente gratuito si hemos utilizado todo esto que está libre que la gente lo comparte pero hemos utilizado una imagen que no es de aquí sino que pertenece a pues simplemente oye le damos las gracias ¿vale? ¿has utilizado algo de otras personas? o esta idea me la ha dado tal persona pues damos ahí las gracias con notas y créditos y por último si queréis añadirle tags etiquetas para decir si un proyecto es artístico si un proyecto es de lo que sea ¿vale? lo importante es que lo hayáis compartido ¿todo el mundo lo ha compartido? pues venga ¿le damos ya a compartir? venga dale a compartir ya tal y como esté dale a compartir todo el mundo le da a compartir luego podemos seguir modificando bien una vez que nosotros compartimos el proyecto ese proyecto está junto con millones de proyectos ahora si yo quiero encontrar el proyecto de Mario Mario está ahí Mario saluda Mario quiero encontrar el proyecto de Mario ¿vale? pero yo que sé si es que hay millones de proyectos ¿cómo encuentro? y ahora le digo Mario ¿qué título lo has puesto? y lo busco pero es un poco tedioso ¿cómo podemos trabajar? pues podemos trabajar con lo que se llama en Scratch los estudios los estudios no es más que como si tuviéramos una carpeta en la que nosotros vamos a meter todos los proyectos que quisiéramos igual imaginaros una carpeta nos creamos esa carpeta y metemos todo y ahí lo vamos a tener todo bien localizado para este curso nosotros hemos creado este estudio de aquí ¿vale? o lo introducís a mano o en la diapositiva le hacéis clic y os va a llevar a ese estudio de ahí para compartir es muy sencillo solo tenéis solo tenéis que iros a esa dirección de ahí arriba donde pone el estudio ¿vale? lo copiáis en el navegador en el que vosotros habéis iniciado sesión con vuestra cuenta ¿vale? y estamos ahí y para poder incluirlo solamente tenemos que desplegar ¿veis esta barra de abajo de añadir proyectos? ¿vale? pues le damos a esa barra y aquí os van a salir todos los proyectos que tengáis cuidado compartidos por lo tanto primero compartimos segundo seleccionamos si este es el proyecto que yo quiero meter le hago clic en este estudio vamos a ir volcando todos los proyectos que vamos a ir haciendo durante el curso por lo tanto simplemente pues para ir conociendo a ver qué es lo que han ido haciendo otros compañeros lo bueno siempre de los estudios a mí me gusta utilizarlo en el aula porque es bueno que otros algunos siempre parece que nos centramos lo decía antes Pau nos centramos en mi proyecto pero hay veces que te enriquece más ver los proyectos del resto y con esos proyectos poderle decir oye haz esta modificación o oye me encanta pero fíjate esta idea que tú podrías hacer aquí podrías desarrollar y darle un giro a la historia o podrías hacer tal cosa digamos que ese feedback que te pueden dar otras personas va a enriquecer mucho el proyecto vais a poder potenciar el trabajo colaborativo etcétera etcétera por lo tanto los tenéis todos aquí podéis incluso abrir algunos yo por ejemplo fijaros la presentación de Tomás yo la abriría y le pondría un comentario no porque está en la cuenta de programamos ya por aquí alguien le ha dicho que es chulo pero yo le diría yo no soy esa chica de allí pero bueno en fin vale le podéis poner un comentario el que os dé la gana oye me ha encantado el proyecto sería genial si tal y eso te da un subidón la primera vez que recibes un comentario te da un subidón insisto esta noche todo el mundo poniendo comentarios al resto vale me dicen por aquí ¿cómo se crean los estudios? es un poco complejo pero yo creo que podemos seguirlo mirad voy paso a paso nos vamos a ir a esta carpeta que tiene una S vale en esa carpeta van a aparecer todos los proyectos que vosotros habéis hecho todo lo que hayáis hecho hasta ahora todo va a aparecer por aquí vale a vosotros os aparecerá algunos unos solamente que es el que habéis empezado hoy otros llevaréis más tiempo todos aparecen ahí y los tenemos todos seleccionados bien pues para crear un nuevo estudio lo que tenéis que hacer es darle a donde pone nuevo estudio y ya está vale claro le podemos poner un nombre si queremos le podemos poner una imagen si queremos una descripción si queremos y además tenemos la posibilidad de poder activar dos modos uno el que yo he activado para vosotros es vosotras que es el de permitir que cualquier persona pueda añadir proyectos y cualquiera puede añadir los proyectos a ese estudio o bien no vosotros sois los que vais a definir qué proyectos son los que añadís y no seleccionáis esto de aquí ¿vale? así sería la forma de crear estudios teníamos previsto para finalizar este taller que os fuerais con una cosa chula y es crear un videojuego crear un videojuego de laberinto ese videojuego de laberinto va a ser un poco cutrecillo porque es nuestro primer laberinto si fuera un laberinto que lleváramos ya programado no sé cuántos videojuegos pues lo haríamos un poquito más elaborado pero como es nuestro primer proyecto seguro que le vamos a tener cariño mira lo primero que yo voy a hacer va a ser eliminar ese objeto de gato porque no vamos a utilizar el gato quien quiera intentar ir siguiéndolo lo puede hacer puede intentar seguirlo a ver si vale y dentro del escenario lo que voy a hacer va a ser pintarlo ese escenario para poder pintar el escenario hasta ahora habéis utilizado el icono el primero que tenéis allí donde pone fondo nuevo este de aquí es el que hemos utilizado hasta ahora pero tenemos un segundo que pone una brochita que evidentemente la brochita será para poder dibujar bueno pues yo voy a dibujar un fondo y en ese fondo que yo voy a dibujar esta tarde os contaremos que existen dos modos bueno pues yo ahora me voy a ir una cosa que pone convertir a vector en la parte inferior lo tenéis ahí abajo que se ilumina ahora mismo en azul bien una vez que yo lo tengo convertido a vector pues lo que voy a hacer va a ser pintar mi laberinto vale yo por ejemplo lo voy a pintar en verde le he dado al cuadrado y ahora voy a empezar a poner cuadrados cuidado lo voy a borrar porque voy a crear cuadrados que estén rellenos aquí lo elijo que estén rellenos y ahora voy a poner por ejemplo un cuadrado aquí otro cuadrado aquí otro aquí vale bueno bien una vez que tenemos el fondo tenemos que elegir un jugador el jugador puede ser evidentemente el que queramos simplemente será yendo a un nuevo objeto y le vamos a dar al que ya conocemos a estos objetos de aquí bien y podéis elegir el que sea mi experiencia haciendo laberintos que tampoco es que sea pero bueno tengo ya mis añitos haciendo laberintos es que esta cola por ejemplo cuando vas a entrar por un sitio lo mismo va a rozar y te va a penalizar entonces coger objetos que sean planos y que en fin que no tengan demasiadas curvas ni demasiadas cosas por ejemplo yo me voy a coger esta de aquí bien el objetivo de mi laberinto va a ser que este objeto de aquí salga de una posición y tenga que controlarlo para que sin rozar las paredes llegue hasta otro punto se me ha olvidado pintar el punto me voy dentro del escenario en los fondos y voy a pintar el punto ese pero en otro color por ejemplo en amarillo y lo voy a poner ahí bien me preguntan por allí el objeto ¿cómo podemos hacerlo más pequeño? porque evidentemente con este objeto tan grande no puedo guiarlo a través del laberinto atentos que esto va a ser importante seleccionamos en la barra superior hay como 5 iconos y de esos 5 iconos ni el tapón de clonar ni la tijera me sirve las flechas hacia afuera es agrandar las flechas hacia adentro me sirven para poder hacer el objeto más pequeño le damos a las flechas que además ponen coger y le vamos haciendo clic hasta que tengamos el tamaño que nosotros queramos por ejemplo ese de ahí ¿vale? repito le damos a la herramienta de encoger que digo que está situado al lado de la que tiene la interrogación de la ayuda aquí fijaros que cambia el cursor con unas 4 flechas hacia adentro y le vamos haciendo clic hasta que el objeto es lo suficientemente pequeño como para que quepa por vuestro laberinto y pasamos con lo importante que es empezar a programar ese objeto esta parte es muy chula porque porque siempre creemos que es muy difícil empezar a programar el objeto y veréis lo sencillo que es mirad yo quiero lo siguiente yo quiero que cuando presione la flecha derecha el objeto se vaya hacia la derecha nuestra derecha para allá que cuando presione la izquierda se vaya a la izquierda que cuando presione arriba arriba y cuando presione abajo que se vaya hacia abajo por lo tanto dentro de los eventos vamos a tener una instrucción que me va a detectar cuando presione una tecla simplemente tendré que coger esa de ahí que sería esta de aquí presionar tecla y fijaros que pone espacio pero no pasa nada porque yo despliego aquí y digo flecha hacia arriba por ejemplo cuando yo presione la flecha hacia arriba que es lo que quiero en Scratch no es tan sencillo como decir muévete o sino que tienes que decir al objeto mira porque el objeto tiene unas propiedades que no solamente es la posición X e Y sino que también es hacia donde está mirando ese objeto y ese objeto puede mirar hacia arriba serían 0 grados hacia vuestra derecha que serían 90 grados ¿vale? ángulo 0 90 grados 180 sería abajo menos 90 sería a la izquierda ¿vale? y 0 otra vez sería arriba por lo tanto si yo quiero que mi objeto vaya hacia arriba lo primero que le tengo que decir es mira hacia arriba ¿vale? eso lo tenemos dentro de movimiento y se llama apuntar en dirección apuntar en dirección ¿vale? apuntamos en dirección y fiaros que ahora pone 90 vosotros me diréis a un niño que se aprenda los ángulos ya de primera no pasa nada porque si le damos aquí te viene la chuleta de cual es derecha, izquierda, arriba y abajo bien pues le damos arriba y una vez que el objeto está mirando hacia arriba ya sí que se puede mover 10 pasos esto de aquí ¿vale? el estilo de rotación ¿vale? ahora lo digo bien, entonces fijaros que si ahora probamos fijaros que mi en principio aquí mi bichito va hacia arriba ¿vale? lo que tenemos que hacer es lo mismo pero con todos a la derecha a la izquierda y para abajo para hacerlo más simple si vosotros os situáis sobre la primera porque fijaros que van a ser muy similares las instrucciones yo puedo hacer botón derecho y usarle la primera opción que es duplicar está genial porque fijaros yo lo duplico lo pongo donde pone arriba pongo abajo donde pone arriba pongo abajo y fijaros que ya tengo arriba y abajo ¿y cuánto tardo en derecha e izquierda? pues lo que yo tardo en decir que en vez de flecha esto que sea la flecha derecha aquí la derecha y lo mismo lo hago con la izquierda lo de duplicar genial porque me ahorra mucho trabajo ¿vale? fijaros en qué momentito acabamos de programar el control y ahora ya yo ya puedo manejar por todo mi escenario lo que pasa que todavía se monta en lo verde ¿sí? al presionar la bandera voy a hacer voy a hacer que mi personaje vaya hacia la posición de salida con lo cual ya lo hemos visto lo arrastramos y dentro de movimiento le digo que se vaya a esa posición de ahí ¿vale? de forma que da igual donde haya terminado que cuando yo le dé la bandera empieza ahí y ya lo puedo manejar ¿vale? ¿sí? bien y por último lo que vamos a hacer es que no sea invencible y pueda atravesar las paredes sino que cuando venga una pared aquí si encuentre una pared verde que rebote ¿vale? y ese efecto de rebote lo vamos a hacer de la siguiente forma mirad al presionar la bandera le vamos a decir que vaya a este sitio y le vamos a decir dentro de control hay una instrucción que se llama por siempre que se utiliza muchísimo son los bucles ¿vale? por siempre fijaros que yo quiero que durante toda la partida esté siempre comprobando si está tocando el verde vamos a hacerlo por tocar el si este objeto toca el verde que vaya para atrás imaginemos que yo soy el el bicho ese tengo aquí una pared y yo me muevo para adelante toco el verde ¿qué hago? para atrás ¿sí? si yo lo tengo arriba y voy para arriba toco el verde ¿qué hago? para abajo ¿lo veis, no? lo que vamos a hacer bien por lo tanto siempre tengo que estar preguntando oye ¿está tocando el verde? porque si está tocando el verde para atrás ¿vale? y ese está tocando el verde se identifica con un si está tocando el color verde ¿vale? pues ese si está tocando el color verde está aquí en el si dentro de control ya tenemos por siempre si insisto esta estructura que estoy creando es una de las más utilizadas dentro de Scratch ¿vale? por siempre si tocando color verde tocaré de sensor ¿verdad? por lo tanto estará en los azulitos celestitos y lo tenemos aquí si está tocando el color a partir de ahora no os preocupéis porque nos quedan dos minutos con lo cual voy a resolver y no os va a dar tiempo de terminarlo o sea que atendemos aquí los dos minutos y después insisto que es que tenéis el vídeo ese ¿vale? y si no yo voy a estar aquí hasta el miércoles ¿vale? o sea que nos ponemos ahí si está tocando el color verde pues yo lo único que hago es que vaya hacia atrás en vez de mover diez pasos muevo menos diez pasos bien de esta forma fijaros que si ahora intenta atravesar las paredes puede porque no le he puesto el color verde ahora sí ¿vale? si ahora intenta atravesar las paredes ya no puede ¿vale? ya no podría atravesar las paredes bien pues lo único que me quedaría sería ponerle que si está tocando el color amarillo pues ya que yo programe que diga has ganado lo único que yo quiero sacar de un proyecto de este tipo que me hubiera interesado que hubiera sido el primer proyecto que creáis el primer video vuestro primer videojuego pero que tenéis ahí para poder crearlo es que veáis la forma tan sencilla que tenemos de controlar los objetos y después estructuras que me permitan poder detectar si está tocando algo y las distintas formas que nosotros tenemos de resolver un reto no puede atravesar una pared pues yo lo resuelvo en este caso diciendo si está tocando el verde que vaya para atrás pero podríamos haberlo hecho de muchas otras formas ¿vale? hasta aquí el primer taller el objetivo de hoy era que tuvierais un primer acercamiento a aquellos que no lo tuvierais a los lenguajes visuales los lenguajes de bloques y que crearais que le perdierais un poquito el miedo y que empezareis a verlo como una herramienta que puede ser útil dentro de vuestras aulas como una herramienta o